¿Qué tal gente? Bienvenidos a esta nueva entrega de Vintage Story Advance, Advance Community Esta serie que está enfocada... no, no, yo creo que es una mala presentación ¿Qué tal gente? Bienvenidos a este canal de Vintage Story que es maravilloso, no, tampoco ¿Cómo me quedó el invernadero? Yo creo que está maravilloso Le puse unas lianas, que son estas que están aquí, estas hojas que cuelgan Encuentro que se ve bastante bonito, lo hice con piedra pulida Ahora todo lo que vamos a estar construyendo lo vamos a hacer con piedra pulida ¿Por qué? Porque ahora es un material que podemos obtener abundantemente Así que además que es bastante bonito Lo que quiero yo es conseguir piedra caliza para poder hacer los ladrillos de este material Oh no, no hice la presentación Bienvenidos a esta serie de Vintage Story llamada Advance Community Y se llama Advance Community, ya lo he dicho un millón de veces Porque es una serie que tiene un modpack Es un modpack que agrega las cosas que van a venir en un futuro a Vintage Story Las agrega ahora, no en dos años que seguramente es cuando van a llegar todas estas cosas gente Así que olvídense por favor, yo sé que hay gente que odia el tema de los mods Porque yo también era de ese mismo team Pero estas cosas no van a llegar ni próximamente gente Recién sacaron ahora la 1.18.6 Que viene a arreglar problemas de seguridad Me parece que lo que arregla es un tema para que no sea tan fácil para los atacantes Ingresar a todo lo que es la API de Vintage Story Principalmente enfocado para el tema multiplayer Imagínense, estamos recién viendo temas bastante básicos de la API Así que para que salgan nuevas actualizaciones de contenido Yo creo que falta por lo menos unos 5 meses Como mínimo Ah, quería mostrarles el Invernadero Ustedes saben que el Invernadero se hace de 7x7 Y como saben ustedes que está funcionando Porque se ponen sobre uno de los cuadros Y les dice más 5 from greenhouse ¿Se fijan ahí? ¿Qué dice? Ya, eso nos indica que el Invernadero está funcionando Y claro, en esta serie lo que hacemos es comentar Las cositas interesantes que vamos viendo Sobre, primero que todo, sobre el vanilla Segundo, sobre los mods que vamos a ir probando Y vamos también a ir comentando si son buenas o malas ideas O están demasiado chetadas Yo, por ejemplo, me han dicho que está demasiado chetado el tema de escalar Porque si ustedes en este modpacks que yo estoy ofreciendo Estoy ofreciendo y digamos recopilando más que todo Y bueno, sí, que lo estoy ofreciendo en un Google Drive Que es un enlace que está aquí en el... En este mismo video va a estar Me han dicho que está muy chetado ¿Cómo se hace? Se hace con Shift y se aprieta el F Y no tienen que tener nada en las manos Y esto escala Se sirve para escalar ¿Se fijan que tiene una barra que va disminuyendo? Vamos a hacer algo Fíjense cómo funciona Una de las cosas que a mí me gustan de la comunidad de Vintage Story Y del Vintage en general Es que es tan fácil hacer mods Pero espectaculares como este, por ejemplo Miren, fíjense algo Miren cómo escala Pero si parece que fuera vanilla Se lo juro Esta mecánica va a llegar Porque si ustedes se meten a las sugerencias Todas estas mecánicas de los mods que yo he agregado Son las que tienen más Digamos, manito arriba Pulgar arriba Entonces son mecánicas que van a llegar tarde o temprano, gente Así que Es mejor que se vayan familiarizando ahora con estos temas Y yo encuentro que esto está muy bien Porque es realista Fíjense En la vida real nosotros no estamos tratando de hacer una escalera Para subir un área, digamos, de montañas Lo que nosotros hacemos es escalar Por las hendiduras de las colinas De las superficies Como escaladores, digamos Y es bastante Tampoco es tan chetado Porque se acaba luego Fíjense que ya se acabó Ya no puedo seguir escalando Vamos a escalar hasta que se acabe el tema Y ahora ya no puedo seguir Se fijan que tampoco están arriba que haya subido Porque estas son unas colinas Bastante bajas Esto lo ocupo yo Para las tormentas temporales Ya Y lo que vamos a hacer en este capítulo Que vamos a hacer algo interesante Yo necesito piedra caliza Como les decía Necesito ese material Para construir ladrillos de este bloque Ya Entonces Ahí sí Pero Antes que eso Creo que Voy a necesitar Hacerme una base Porque necesitamos llegar acá A ver dónde está Acá Necesitamos llegar a esta isla Esta es la isla de Ah no, esta es la isla del Peral No, no es el Peral Tenemos que llegar a Acá Lejísimo Esta se llama La isla de Calicanto Que aquí en esta isla hay carbón Y hay cal Así que es Lo que necesitamos ahora Pero Pero, pero, pero Yo quiero hacerme una base bonita En el lugar Entonces Yo creo que vamos a ir a ocupar Vamos a ocupar Un mod Ahora Está dentro del modpack Que se llama Quarry Es el mod de la Quarry Este mod es famosísimo Server que ustedes vayan Prácticamente está este mod Así que este Bueno, ya todos los servers Prácticamente están ocupando Mods, gente No hay server Vanilla Porque les voy a decir una cosa Nosotros vamos a estarnos riendo Bastante del Minecraft Y del Hytale En estos videos Así que hay que ser Imparcial Hay que ser imparcial Y así que también vamos a reírnos Un poco de Vintage Story Obviamente Y lo primero que vamos a comentar Sobre ese tema Es que Vintage Story Es un juego completamente Completamente incompleto Es un juego que le falta todo Por eso es que la gente Que lo suele jugar Se aburre Al poco tiempo Porque no tiene un propósito Ya ustedes me dirán Si Los juegos Sandbox No tienen propósito Me van a decir Es que el Sandbox No tiene propósito Si El Sandbox No tiene propósito Pero hay una razón Por la cual yo quiero Mejorar mi equipo Un nivel de dificultad Es por eso que Minecraft También va a la baja Porque Minecraft No ha ofrecido nada Relevante En el tema De la dificultad O el propósito Que tiene Querer sobrevivir En un mundo como eso Porque se trata de eso Gente al final ¿Para qué Quiero yo sobrevivir En un mundo Que no me ofrece Ningún tipo de dificultad? ¿Para dar vuelta En un mundo Que no No tiene ningún desafío? Es una estupidez Un Warden Pero el Warden Si ustedes quieren Van a verlo No es necesario Que lo Que hagan ese desafío La verdad No es como El dragón Por ejemplo Del Minecraft Es una cosa Que es facilísimo O sea Hay gente Que no ha jugado Nunca en Minecraft Y se ha enfrentado Al dragón Y lo ha vencido Pero fácilmente Es un nivel De desafío mínimo Ya Entonces Ah Estoy hablando De Minecraft Y no estoy hablando De Ya miren Este es el Quarry El Quarry Para el Quarry Se necesitan hacer estos Son los Cooper Spliting Pluck Y necesitan un martillo Esos son los Los materiales Que necesitan Estos se los hacen Ustedes Hay moldes Para hacérselos Pero también lo pueden hacer Por El Junker Entonces Se puede hacer Con dos Mínimo Necesitan dos Entonces se van a hacer Un uno por uno Digamos Si se hacen Necesitan tres Para hacer el mecanismo Que yo estoy Presentándoles ahora Entonces ustedes Colocan tres así ¿Se fijan? ¿Cómo están? Yo hice un Pasadizo Y ahora Yo voy a colocar Tres acá arriba Entonces fíjense algo Ahí Y colocamos tres acá Uno Dos Y Tres A ver Espérense un poquito Ah Pero aquí me equivoqué Fíjense en algo Y estos se pueden sacar así No hay problema Vamos a sacar este No seamos tan tontos Ahí sí Ahí Y lo colocamos Ahí Entonces tenemos Tres De ancho Y tres de largo Fijan que ahí está conectado Este con este Y ese Está conectado con ese Entonces ya está funcionando El sistema ¿Qué tenemos que hacer ahora? Tenemos que tomar El martillete Martillete como este Y darle así Tum 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 Ahí Y después Nos subimos acá Aprovechando que tenemos Activado el mod De escalar Hacemos así Se fijan Y tum ¿Qué nos va a dar? Nos va a dar algo Súper interesante Vamos a llevarlo Nos da esto Se llama Medium Slam Ups Me estoy muriendo de hambre Espérense Ah Ya 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 Vamos Vamos a la superficie ¿Se fijaron? Lo que necesitan hacer es esto Entonces ustedes dicen Uno Dos Tres Y ahí tienen descubierto tres Y ahí arriba Lo mismo Ahí pueden hacer Ni siquiera necesitan Cavar esta parte Necesitan A ver Eh Fuera Eh Pueden hacer así Se fijan Ahí Y se hacen un pasadizo Y después llegan Y colocan esto Y así es siempre lo mismo Y el beneficio Es una cosa Pero Maravillosa El beneficio Que les da hacer esto Ahí Y ahí Y se fijan que es fácil Y ahí Tun 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 Es así de fácil Tun Tun Después se van acá arriba Aquí Donde estamos Aquí Ahí también Ahí Ahí Y pum Y recuperan todos sus bloquecitos Y sus cositas Ahí está el balde Estoy muriendo de hambre Y ahora ya tenemos dos de estos Vamos a subir acá Ahí Esto Esta es la Esta es la La mina ¿Cómo quedó? Está bonita Y este lo vamos a dejar aquí Este lo dejamos así Y así Y vamos a ir a comer algo Porque me estoy volviendo loco Con el sonido de hambre Me estoy sintiendo como culpable Con este sonido A ver ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahora tengo comido de verdad Ah, sí, sí Ahí tengo algo ¿Podré comer otro más? Sí Ah, este es nuestro gato ¿Cómo se llama este gato? Tomasito Pero no me gusta que se llame Tomasito Le voy a poner otro nombre Eh Se va a llamar Coliflor Sí Este es un buen nombre para un gato Coliflor Ahí se va a llamar Coliflor el gatito Ya Don Coliflor Va a quedarse aquí Eh Yo puedo hacerle A Don Coliflor Le puedo decir que me siga Por ejemplo Puedo decirle Don Coliflor Eh Stay Hell Vamos Don Coliflor Se fijan que Don Coliflor me sigue ¿Cuál es el poder de Don Coliflor? Don Coliflor me Cuando aparezcan los Eh Los vagabundos Los coliflores Los coliflores Los vagabundos le van a rendir culto a Coliflor Y no me van a atacar a mi Es el poder Eh Como que podría ser semejante Ah Vendría a ser una especie como los Creepers Ustedes saben que los Creepers le tienen miedo No Los esqueletos le tienen miedo a los perros en el En el Minecraft Bueno aquí los vagabundos Le tienen culto Le tienen un culto a los gatos Este mod también está incorporado Estos gatos se spawnean cerca de las villas Cerca de los Eh Aldeanos Los traders digamos Este gato le vamos a decir que Hay un silbato también para el gato Miren fíjense Eh ¿Dónde está? Ahí está el silbato Este silbato se lo pueden hacer con hueso Súper fácil de craftear Miren ahí Vamos a apretar aquí Se fijan Un hueso Y creo que con un cuchillo Si Y este tiene los comandos para el gato Se fijan Eh Ahora me está siguiendo ¿No? Claro Está en modo seguir Pero yo puedo decirle A este gato ¿Cómo se hacía? Ah ahí Se fijan Sit down Eh De ahí están todos los comandos Eh Nivel de agresión Órdenes de ataque Le vamos a decir por ejemplo que Eh Comando complejo Stay Le vamos a decir que se quede quieto Se fijan que ahora el gato me está siguiendo para los dos lados Miren Pero yo le puedo decir que Deje de seguirme Solamente tocando el silbato Ja ja ¿Se fijan? Y después puedo hacer Miren Después puedo hacer esto ¿Se fijan? Y ahora estoy así Y no me sigue Entonces Puedo decirle que me siga ¿Se fijan? Maravilloso ¿Es maravilloso o no? Y este es un mod Imagínense Parece vanilla esta cosa Por eso ya les dije Muy bonito Cómo están hechos los mods Aquí en este juego Ah necesito decirle que Necesito decirle que Se quede quieto Ahí está Quietecillo Ah vamos a seguir explicando Cómo el tema de la quarry ¿Qué más necesitamos Por el tema de la quarry? Eh Necesitamos Eh Estos Eh Esto es sal Tengo un kilo de sal aquí Que estuve sacando sal De la piscina De decantación Y todas estas cosas Las vamos a llevar con nosotros Y Eh Esto lo dejamos por acá Por acá Esta es mi comidita También la vamos a dejar acá Vamos a sacar esto Esta aquí también Esta también Y esta también Ahí estamos Cooper chisel Esto no es Este es Ya ¿Qué cosas necesitamos? Eh Ahora necesitamos Nos vamos a acercar A los bloques que obtuvimos De la quarry Que son estos Eh Y nos dan unas herramientas La posibilidad de craftear herramientas Como por ejemplo El Cooper Wet Chisel El Bismuth Bronze Finish Chisel El Cooper Rauch Cut Chisel Y el Cooper Rubble Hammer Eh Todo esto nos dan Todo esto nos dan Un tipo de bloque de piedra En particular Vamos a probar primero El Cooper Wet Chisel Necesitan ponerse el martillo En la otra mano Y apretan con el click derecho ¿Qué nos dio? Este Cooper Wet Chisel Nos da el Stone Brick Ya esto después Lo juntan con la algamasa Y se pueden hacer Eh Bloques De De ladrillo De De esta piedra Si ocupamos El Bismuth Bronze Finish Chisel Nos va a dar Nos da el ladrillo pulido Fíjense De este mismo Bloque de De piedra Si ocupamos El Cooper Rubble Chisel Nos da la piedra cruda Sin pulir Sin nada Y si ocupamos El Hammer El Cooper Rubble Hammer Nos da las piedras Fíjense Entonces tenemos bastante Eh De momento Yo lo que quiero Yo lo que quiero Es el ladrillo pulido Solo el ladrillo es pulido Fíjense que nos da bastante Lo mismo con este Entonces ya tenemos Una manera De hacer construcciones Bonitas Eh Evitando El Típico Bloque de Madera O este bloque Que es tan complicado De obtener Este bloque Gente Necesitan Arena Necesitan Oh no Es horrible este bloque Espérense Les voy a mostrar De que está hecho Fíjense el crafteo Que tiene Para hacerse Un 4 de bloques Fire Clay Eh No Es complicadísimo A mi se me ocurrió Hacer la casa Con este bloque Y ahora voy a tener Y ahora voy a tener Que farmear Esta paja Yo lo que voy a hacer Dentro de poco Voy a hacer un mod Propio Que cuando nosotros Eh Cosechemos Eh Los campos de trigo O lo que sea Que los trigos También nos den Una cantidad De Materia vegetal Como pasto seco Porque es obvio Ustedes saben Que en la antigüedad Eh Esta era la receta Para hacer estos bloques De Digamos De 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 barro Echar paja Pero la paja La conseguían De los cultivos No la conseguían Eh Con una Con una Cortando pasto Del De la pradera Digamos Uy ahí Se colgó un poco Y Yo no sé Si será mi computadora O será La Esta versión Del vintage Que es la 1.18.6 Que generalmente Tiene estos Como estos Lagazos brutales Pero parece que Estos lagazos Son comunes En este juego Mmm Ah Estoy Tengo que ir a dejar Eh A propósito Le gusta Como quedó la casa Quedó Se fijan Le dice Caminos Esta es El invernadero Bueno ya lo mostré Eh Y este es El Eh Esta es la herrería Esto es un martillo Y Ya Ahí está El gallinero Tiene de momento Un Una parejita Ahí Ahí está La mina Eh Aquí tengo Cultivadas Las frutas Y ya dentro De poco Voy a poder Tener También Manzana Porque aquí Tengo unos manzanos Eh Le falta 19 días Esto lo vamos A desactivar Vamos a ir A devolver Estas herramientas A su lugar Ya como les decía Necesitamos Ir a la isla De Calicanto Porque necesitamos Esos Eh Materiales Que son vitales Para nosotros Ahora Mmm Vamos a dejar Algunas cosas Aquí Supongo Tengo llenos Los cofres De cosas Aquí Vamos a dejar Esto Esto lo vamos A llevar Con nosotros Esto no lo Necesitamos Con nosotros Esto tampoco Y esto tampoco Y todo el resto De cosas Si Esto lo vamos A dejar Aquí Nos vamos A llevar También una olla Por si tenemos Que cocinar Vamos a llevar Una ollita Y nos vamos A llevar Uno de estos Y nos vamos A llevar Un Dos de estos Perfecto Podríamos Llevarnos También algo Para hacernos Comida Nos vamos A llevar Estos 26 Uf Se me está Cagando El espacio Nos vamos A llevar 56 Y carne Nos vamos A llevar Carne salada Si Nos vamos A llevar Carne salada Aquí yo tengo Carne salada La carne salada Dura bastante 25 De carne salada Si Nos vamos A llevar Que más Que más Que más Yo creo Que con estos 25 De carne salada Estamos Que hay acá No hay No más Ya yo creo Que estaríamos Y podríamos Llevar También Harina Ya que la harina Dura bastante A ver Si vamos A llevar Harina Por si acaso Si tenemos Que hacer Algún No No vamos A llevar Harina Vamos a Llevar El trigo Vamos a Llevar 24 Ya Perfecto Ya tenemos Todo Y vamos A ir A la isla De calicanto A conseguir Materiales Y un montón De cositas Vamos Quiero yo Quiero yo Llevarme Un martillo Pero un martillo Nuevo No este martillo Si Vamos a llevar Un martillo Nuevo Ahí Perfecto Por si acaso No necesitamos Para algo Y ya Yo creo Que con eso Estaríamos Entonces vamos A ir a la isla De calicanto Espero que le haya Quedado claro El sistema Del quarry Tampoco Es tan complejo Ahora les voy a mostrar Algo acá Interesante Aquí está Mi cultivo Se fijan Que en una Primera etapa Son Growing Lilas Del valle Para que sirven Las lilas Del valle Sirven para Hacerse Estas flechas Las Poisoned Cooper Vault Estas son Flechas Venenosas De Ballesta También pueden ser Flechas Venenosas De De Todos Si ustedes Pueden ponerle Veneno A todo Lo que ustedes Quieran Siempre que sean Flechas Aquí yo lo que quiero Es atrapar Luciérnagas Para atrapar Luciérnagas Necesitan colocar Fruta Dentro de uno De estos Potecitos Y dejarlo cerca De las Flores Es como Muy parecido A lo que son Las colmenas Aquí tengo Cultivos de Cola de Zorro Cultivos de Cola de Caballo Aquí hay uno Son Estos son Tornips Son Beterragas Y Aquí Vamos a Poner Próximamente Cultivos De Tulipanes Aquí está La piscina De La sal Aquí yo consigo Toda la sal Que necesito Se demora un poco En generar sal Pero Bueno Y Y Y Y Me estoy Llevando algo Que no corresponde También Ahora que me estoy Fijando Va a tener que Volvernos Me estoy Llevando Los Los Chiseles Que estos Las cosas que llevo Ahora Son materiales Importantes Pero si me matan No me duele Tanto Lo que si me dolería Es perder Esto Porque Son 6 Multipliquen 20 Por 20 por 6 Para que vean Cuanto cuesta Todo eso Hay 20 por 6 2 por 1 2 por 2 4 por 6 2 por 8 4 por 5 10 2 por 6 Son 12 120 Me costó Muchísimo Conseguir 120 pepitas De cobre Para hacer Esos 6 Chiseles Para ir A la isla Tenemos que ir Para allá Efectivamente Para allá Y ocupamos Esta balsa Esta que está acá Ahí Muy bien Y Podríamos tomar Un poquito De sal A lo mejor Vamos a poner Así Esto Entonces Ustedes Para tomar sal Necesitan Tomar esto Ah no Hay sal No se ha generado Nada de sal Todavía Se demora Este proceso Pero cuando lo logra Generar al final Le da un beneficio Bastante bueno Igual es caro Hacerse todo esto Esta piscina Bueno Me parece que el video De eso ya Está subido ahí Y está explicado Cómo se hace el tema Así que vamos gente Vamos a ir a A cruzar los océanos Con este Artilugio Que nos lleva Rápidamente Al parecer Hemos llegado Vamos a ver Si Ya llegamos Tampoco es que haya sido Tan largo el viaje ¿Dónde vamos a poner La fortaleza? Esa es la gran pregunta Esta es una isla Desolada No hay nada Nada de nada No hay un Lugar donde podamos Cultivar o hacer Cosa Va a ser una fortaleza Bastante especial Eh Y necesitamos Ups Si fijan Este material Para mi es Oro puro Piedra Caliza Con esto vamos a poder Tratar pieles De esto no hay En mi continente Aquí hay un Un Una persona Un emprendedor Que no está En un buen lugar Creo yo Este muchacho Aquí está como Un poco perdido Yo no sé Por qué está aquí Este hombre Un cachorro Podemos comprarle Un Germán Sherpet Pop Que bueno Si que me gustaría Comprar un cachorro ¿Cuánto me salen? 8 years Ups Podría comprarme uno Ni tan mal Ya tengo ese dinero Y si le hacemos La fortaleza Como a la Mira hay un toro Hay toros Que buena Es que aquí siempre Se van a generar toros Gente Porque no ¿Por qué? Porque esta zona Me parece que Miren Está en super buena Temperatura Hay 31 grados En esta zona Y hay un montón De animales Aquí Hay carbón Que es lo que más Necesitamos Bueno Todos los materiales Que hay aquí Lo necesitamos muchísimo Hay un montón De carbón Y Lo que yo quiero Es encontrar una zona En la que podamos Hacernos la fortaleza Hay como que se anda Lagueando un poco No sé por qué ¿Qué es esto? Son bloques cortados ¿Dónde podríamos hacer La fortaleza? Y si hacemos La fortaleza arriba Podríamos hacer La fortaleza arriba Gente Y hacer unas escaleras Podríamos tallar Esta ladera Y hacer una A ver si podemos escalar Aquí van a ver Qué pasa Cuando se acaba El foie Esto pasa Ah, pero no me quite vida Pensé que me iba a morir No Pero caen Claro Es que ahí A lo mejor cae No, qué raro Pensé que se iba a quitar vida Menos mal Porque si no Desde esa altura Hubiera muerto Seguramente Podemos escalar Alguna ladera Que no sea tan empinada Por ejemplo Aquí Claro Ah, ya sé Por qué no morí Gente Porque si ustedes Sueltan El comando De escalar Ahí sí que se muere El personaje Pero si lo mantienen Apretado Como que Amortigua la caída Digamos Como que va Sujetándose un poco De la ladera todavía Yo creo que Esta zona Vamos a sacarnos Ya, ahí sí Yo creo que esta zona Está bien para hacerse La fortaleza Acá arriba Arriba del todo Yo diría que sí Diría que sí Como por aquí Habría que sacar Todos estos arbustos O por acá Ah, esta planicia Está buena Aquí me gustó Sí Yo creo que Vamos a hacernos Aquí la fortaleza De Calicanto Y Tenemos que hacerla ya Porque son las 5.44 Se nos va Y ya el día Seguramente que sí Vamos a tener que hacer Por aquí Esta va a ser Nuestra área En la que vamos a Mantenernos Para no tener que Ir y volver Tan preocupado Y estar apurado Nos vamos a tener aquí Una pequeña fortalecilla Y para esta pequeña fortalecilla Tenemos que hacernos Una casa Una bonita casa Y la vamos a hacer Con bastantes materiales Interesantes A ver Vamos a sacar Aquí Supongo Vamos a ponerla aquí Justo acá Este me parece Una área buena Bueno No va a ser Nada tan complejo De momento Va a ser Una pequeña fortaleza Solamente Va a ser algo Como esto Sí Y así Y ahí Ahí Perfecto Vamos a ir haciendo Algo Ah Bueno Igual Igual no servía Ahí 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 Perfecto Ahí Ah Eh Ya 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 Ahí también Ahí Sí Sí Yo creo Que este tamaño Está bien No necesitamos Que sea tan grande Tampoco Me parece que sí Mmm Sí Está bien Este tamaño Ajá Aquí Aquí podríamos hacerla un poco más larga A lo mejor Un poco más largo Ok Tampoco bueno vamos a tener algunos problemas estableciendo esta colonia al parecer porque me quedé sin bloque hice esta construcción básica de fortaleza el problema grave que tenemos es que si miren se fijan esto se ha spawneado una tormenta una de estas temas por temporales aquí al lado de nosotros una grieta a dónde está y están empezando a atacarme y lamentablemente y vamos a poner aquí en la cama vamos a necesitamos también comer perfecto miren ese es el problema vamos a tener que fue que mala suerte se nos van a estar spawneando cada rato de estos de estos espectros estas cosas como lo vamos a resolver gente eso es un grave problema voy a tratar de comerme estos ya que no creo que podamos cocinar tampoco de momento también me di cuenta que no traje cuchillo donde hay que hacer un cuchillo de pedernal de esta así vamos a tener un cuchillo de pedernal ahí estamos entonces lo dejamos acá ahí me están atacando perfecto claro que como hice tantas ventanas tenemos que colocarnos por acá y no tenemos paja voy a tratar de dormir a lo mejor pasa este asunto dormamos y recemos para que pase este tema porque como se me spawneó una grieta temporal al lado y que más encima bueno esto se resuelve más adelante que spawnearse es spawnearse craftearse una una máquina que limita estas grietas temporales fíjense como que sucio bueno nuevo día por lo menos ya no estamos de noche no se nos van a estar spawneando tantos bichos se me acabaron los bloques para hacer el techo este bloque lo vamos a tomar también y este bloque lo vamos a ocupar para el tema de la cocina ahí necesitamos pajita eso es lo que necesitamos y no veo veo que se genere pajita por acá no una dos ni tan mal y aquí se generó una puedo sacar otra de no aquí se generó otra excelente ahora tengo las dos ya vamos nos vamos a poder hacer la cocina y ver si podemos cocinar algo entonces esta va a ser las cimientos de nuestra nuestra colonia acá vamos a colocarle ahí y después estos bloques ustedes los pueden recuperar y está hecha ya la base de la cocina así y aquí podemos ir apilando estos perfecto porque aquí tengo harto de estos leños ahí colócalos todos y por qué no los colocó todo ah ya ahí perfecto es un acogedor hogar sí aquí vamos a colocar un platito aquí vamos a colocar la ollita y vamos a colocar también nuestro nuestra cazuela aquí ahí está sí que necesitaríamos una forma de de almacenar estos alimentos y no traerlos con nosotros todo el tiempo no sé cómo lo vamos a hacer porque aquí no hay árboles en esta isla perfecto es una fortaleza una fortaleza inicial le vamos a poner unos muros unos muros muy bonitos gente fíjense en los muros que le vamos a colocar a la fortaleza sale de aquí sacamos todas estas roquillas perfecto igual no sirven yo creo que podría ser así así sí aquí sí sí esto es una buena distancia vamos a colocar estos muros son unos muros bastante económicos son muros básicos con los que vamos a poder hacer la fortaleza así muy bien ahí que a lo mejor no serán los más bonitos pero como les digo son súper económicos hacerse estos muros ahí ahí y esto acá ups genial oh me equivoqué ahí tendríamos que colocarnos así oh miren se le ve una semilla de abedul genial igual nos sirve esa semilla de abedul porque no nos permite tener un árbol aquí aunque sea ahí 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 6 5 4 3 2 1 pum se nos acabó y y ah por qué quedó ese aquí no se ve muy bien ese ahí se ve bien ah y este lo colocamos aquí así era o no ah no me falta ahí ahí estamos ahí sí ahí está a la misma distancia ¿cómo quedó aquí? es una fortaleza bastante rudimentaria yo creo que está bien está bien yo creo sí y le vamos a colocar y es que nos faltan muros nos faltan muros porque ahora no nos sirve esa fortaleza sí se hacen así esos muros con estos leños se la craftean así fíjense y se colocan así no a mí me equivoqué tendría que haberlo hecho en el otro bloque ahí ahí sí pero me van a faltar unos 4 ¿cuánto me van a faltar? vamos a hacernos a ver con 2 ¿nos da con 2? 1 2 no yo creo que vamos a tener que ser como mínimo unos 3 más vamos a tener que ocupar todos estos leños a ver cuánto nos va a salir ahí a ver oh no alcanzo parado ya pero a lo mejor con 2 sí se puede a ver ahí 1 2 oh necesitamos uno solo necesitamos uno 6 7 8 ahora con 6 con 6 era qué estúpido ahí ahí sí y lo colocamos así aquí vamos a colocar una entrada así ahí efectivamente aquí tengo tierra aquí esto es bastante bueno porque podríamos hacernos podríamos hacernos aquí para que salga un árbol por ejemplo aquí se fijan pongo uno de tierra y coloco esto entonces aquí va a salir un árbol eventualmente y esta zona tal vez en un momento podemos cultivar algo por acá va a ser un poco complicado no tengo una pala ah pero si tengo una pala qué tonto qué tonto ahí tengo una pala eh claro y podemos ocupar este lado para cultivar así hacemos así 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 y efectivamente vamos a necesitar una un balde se fijan ahí podemos cultivar y aquí aquí jajaja chanán cómo quedó o no quedó horrible o se veía mejor sin eso ahí o se veía mejor sin eso como que se veía mejor sin eso sí creo que lo arruiné todo sí no se ve muy bonito con eso la vamos a sacar esto se vería bonito con con roca a lo mejor o otro tipo de material así con un con un tronco con un tronco completo se vería bonito ya pero igual no se ve mal es una fortaleza básica mmm nos va a servir para pasar la noche para sobrevivir sí ni tan mal ahí pero cómo bajó ahora jajaja tendríamos que hacer una especie de escalera aquí por ejemplo podríamos hacer una forma de así vamos a hacer una una escalera de caracol aquí es que este este terreno va a ser un poco complicado de de hacer una escalera de caracol aquí la verdad porque se va a estar cayendo todo a cada momento a ver seguramente que sí veamos 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 así sí así va a ser la entrada lo tenemos así así y también podemos colocar más de estos para que indiquen que esté en la zona y aquí podemos poner un palafito no no era la idea esa quería ponerlo uno encima del otro ahí sí y supongo que estaríamos este también lo podemos colocar aquí van a ser palafitos estos palafitos nos van a indicar que aquí está la entrada ahí perfecto y ahora lo que necesitamos es tomar todo este material maravilloso y tomar carbón seguramente en el próximo capítulo vamos a poder explorar las áreas que son estas estas de por acá y seguramente ahí sí que vamos a encontrar aldeas y las dungeons porque al final todo este pack mods todo este mod packs llámenlo como quieran llámenlo X o llámenlo Y gira en torno al mod de Better Rains ya todo esto que estoy haciendo aquí reuniendo mods y todo gira en torno a Better Rains y me parece que ese es el mod principal sí Better Rains para los que no saben Better Rains el que para mí es el mod más espectacular que tiene este vintage story genera dungeons procedurales gigantesca pero de verdad de verdad castillos subterráneos que están llenos de loots y de cosas espectaculares de desafíos de mobs tienen spawn mobs tienen un montón de cosas es un desafío bonito y la recompensa es super super interesante porque te da partes partes con las que tú puedes craftearte elementos que son que te sirven para teletransportarte para moverte rápidamente a otros lugares la mayoría de estos elementos son vanilla entonces la recompensa es bastante buena es muy buena la recompensa y el desafío es bastante entretenido es muy 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 entretenido es es lo que va a ser vintage story en un futuro como les digo gente así que nos vamos a estar despidiendo estamos despidiendo aquí en nuestra fortaleza me encuentro que me quedó muy bonita la fortaleza y agregar mods gente porque al final el el vintage story vanilla les va a aburrir les va a aburrir se los digo en serio van a jugar a lo mejor un par de meses y lo van a dejar el juego porque todavía está está un juego precioso fíjense un juego precioso que tiene mucho de sí pero que está incompleto gente entonces háganlo pongan mods prueben mods y al final este es la el objetivo de estos videos que yo estoy haciendo de esta serie advance esa parte la repito cada rato eso esa es la razón no es que no quiera jugar en los servers ni nada no tengo tiempo esa es la razón principal bueno nos estamos viendo adiós